Muy bien, pues muchísimas gracias. Y ahora para terminar, para acabar, seguramente no hay manifestación artística que llegue más directa al corazón, al alma, si ustedes quieren o si quieren que esa parte existe, pero en cualquier caso la música. Y hoy el chelista Yagoba Fanlo, catedrático del Real Conservatorio de Música de Madrid, va a interpretar justamente para acabar, para finalizar este acto. Gracias. Yagoba Fanlo 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 Pues agradeciéndoles a todos ustedes su presencia, vamos a dar por finalizado este acto. Muchas gracias. Yagoba Fanlo